Primero una participación de una asamblea que hoy tuvo 303 asambleístas. ¿Por qué? Porque hoy plasmamos en una realidad un compromiso político que asumimos, donde las escuelas preuniversitarias, sus directores, sus docentes, sus graduados, sus estudiantes y sus no docentes, participaron en la asamblea con voz y con voto. Y aparte es un acompañamiento de los distintos espacios que también estuvieron presentes en la asamblea y que le da aún más vigor a esta vida democrática que realmente tiene esta particularidad de que estamos cumpliendo cuatro décadas de democracia, décadas que no están en el raconto histórico del país y de la República. Yo no soy un historiador, soy odontólogo, pero podríamos hablar del país y de la República diciendo que, como corresponde, es la primera vez que tenemos cuatro décadas de continuidad democrática. La verdad que es un honor, es un gran privilegio, un acompañamiento tan contundente de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario. No hay antecedente de que haya una manifestación tan contundente de la comunidad donde más del 85% suscribe, adhiere, acompaña a un proyecto institucional. Pero de eso estamos convencidos siempre, lo que no da es derecho, da solo responsabilidades. Incluso cuanto más contundente es la victoria, hay que sumir con mayor responsabilidad las cosas que quedan por hacer. Hemos tenido años tremendamente complicados. Nos ha tocado convivir prácticamente dos años enteros con pandemia, nos ha tocado convivir casi cuatro años con dificultades económicas muy profundas y aún con esas dificultades la Universidad de Rosario impulsó unos procesos de transformación más importantes de su historia. Eso lo hizo una comunidad que es extraordinaria. Y creo que el desafío es profundizar eso, es seguir generando reformas hacia adentro de nuestra universidad para tener una institución a tono con lo que tenemos que hacer y seguir dando vuelta a la universidad pública, rompiendo lo que muchas veces es un palacio de saberes clausurado para ponerlo en diálogo con lo que necesita una sociedad que la está pasando mal y que requiere intervenciones urgentes. La universidad tiene mucho para aportar, no solo en la formación de profesionales de excelencia como lo hace, multiplicando las propuestas educativas, porque lo que nos saca de todo lo que nos pasa es más educación, más ciencia, más desarrollo tecnológico y ahí vamos a trabajar.